Hola a todos Tlapanecos, bienvenidos a esta nueva sección de videos de Armada Paseando en Metallica por las calles de Tlapa En esta sección lo que vamos a hacer es pasear por Tlapa En moto, claro, pero dando recomendaciones a los motociclistas Dando recomendaciones a los conductores de coches, a los putones Y pues criticando la ciudad, el comercio, criticando las malas autoridades, etc. Estamos aquí en la calle Fonseca, en el Real, para pasear aquí en la entrada Si ven aquí están un poco solitarias porque es primero de enero A ver cuando subo este video porque luego se acumulan mucho Si voy subiendo los de poco a poco, es tarde Así que hay, disculpen si querían ver este video más antes Pero ahí vamos a ir sacando La temática no era ver la ciudad en este día Si no, como les digo, checar la ciudad Aquí vamos a doblarnos en algo Pero bueno, les comento que entonces aquí Este primer video pues no va a estar tranquila la ciudad Porque pues, como les digo, está muy solitaria Aunque ahorita ya hay un poco más de actividad Porque ya son, ya es tarde, ya son las 12 Por ejemplo, ese combi, ahí bien puesto Hay gente trabajando Vamos a ver el mercado, como está Y bueno, miren aquí van gente Ya saben, no va a caminar por la banqueta Ya hay actividad aquí por el mercado Margarita Miren ese plantón Como va por ahí Eso sí no También este coche mal estacionado Ni siquiera el primero de enero se salva De estas malos conductores Malos ciudadanos en general O sea, que englobe todo Todo lo que le comentamos hacer aquí Este... Vean por aquí como se está haciendo Vamos a estar aquí, si cabemos Eh bueno, entonces como les digo Pues en las secciones de la pasión no es mortálica Vean ese coche como se está haciendo aquí Vean ese coche como se está haciendo aquí Que tal, etcétera Bueno, como les comentamos un poquito de eso Si salen más Eh... La recomendación que se da aquí Es que como vamos en mi moto Pues... Basamente... Eh... Si tú andas aquí también Eh... Puedes tener tu mortálica tan fea Como tú quieras Toda tu cochina Toda llena de estampas Que todo se cabra Que el cocinco para que... Pero... Pero eso sí Siempre que esté funcionando 100% cuando no tiene ninguna falla mecánica Eh... Obviamente tienes que estar checando Tu... Mecánico Si suena algo Ya sabes Eh... También tienes que tener Que tus clientes estén manipuladas Que tus luces intermitentes Estén Funcionando correctamente Delanteras Y traseras Que tengas tus espejos Y... Con eso estás muy bien Metálicas Ya Plantas Como quieras Eh... Otra recomendación es que pues Si... Eh... Tu equipo personal Debes tener mínimo tu casco Lo más sencillo que sea Por ejemplo yo tengo aquí el... El... El de Vitalica El que te regalan cuando encuentras tu... Mortalica Eh... Este que no te cubre toda la cara Así que pues ahí usa lentes también Y... Si tú quieres pues hasta ahí nada más Pero si quieres ser un poquito más poca vida Más poca vida Pues también utiliza lentes Si usas este casco Si no pues de preferencia uno cerrado Ya te evitas todo el aire El... El... El polvo Los mosquitos que te puedan dañar Y también Pues ya... Ya más... Más... Más seguridad Pues llevate una chamarra Un suéter Por ejemplo O... Como yo está en una... De cuello... De manga larga perdón Eh... Pantalón Beso Y guantes también Pero si no pues... Eh... Pues con... Un casco basta Siempre y cuando pues tu... Sepas como es que manejas Ya sabes Algunos manejan bien horrible 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 a veces Y debe estar protegido Pero hay otros que manejan más o menos moderado Entonces es con un casquito Por si acaso O si por ejemplo Vas a pasar por... Mira por ejemplo este Que ni siquiera lleva placas También placas Tienen sus placas Que no lleva casco Que si te vas a meter en libramiento Por ejemplo Pues aunque tu manejes bien Pues obviamente las altas velocidades Eh... Te requieren que utilices un casco Y un buen casco No solamente uno sencillo Por ejemplo este Yo no me metería Al libramiento con este casco Es más ni me meto ahí Para que... Ay miren ese coche Como está pasando una vuelta en un Tan espantosa Eh... No me pa... Digo no me parece que este chico sea muy listo Les digo pues aquí Eh... Aunque manejes bien Siempre están estos... Estos imprudentes Que nada más vienen a hacer su desorden Y pues... Puedes... Pueden apasionar un acto de accidentes Tanto ellos como a los demás Son sin prestatividad y protegidos Igual nosotros no podemos estar paseando por... 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 Están metálica Ya vamos a estar aquí... Eh... Ahorita ya me perdía Y voy a poner los hombres de las calles por las que pase Por las que pase con los dos Igual... Estoy en la avenida de la colegio militar En la avenida de la colegio militar Está también muy corta Te hacía Pero pues ya saben que la avenida de la colegio militar Sobre... Por ejemplo... Este mambo... Que tan... Bueno... Creo que sí era la manqueta no sé... Son con un pipis... Estacionarse... Por ejemplo... Ya... Ya te pases un demás... Por ejemplo... Ahí está barlas... Y ya está... Ya está... Ya no... Creo que está... Esta... Bombis estaba al límite... Por ejemplo... Aquí... Está una alcantarilla... Que pasa con cuidado... Está muy fea la verdad... Por lo que pasa... Hay... Muchos la evitan... Ya no... Uh... Miren ese... Muchachón... Vamos a empezar a tope... Otro... Vean como... Les digo pues... Así van... Tal vez no funcionen burros... Todo lo que no se debe de hacer... Ahí está... A esa velocidad... Sin casco... Con dos... Una mortálica toda fea... Bueno... Les digo que sí está... Así fea... Desarreglada... No importa... Pero pues... Ahí... Seguro le ha de faltar algo... Que ahí sí... No se permite eso... Si pues... Yo voy a... Unos... Treinta... Si no... No voy tan rápido... Y vean como me rebasa... Entonces... Esto que yo hice... Por ejemplo... Vean pasarme... Por el medio de... De los topes... Esto debes hacerlo... Solamente... Cuando veas que no vaya... Nadie... No haya ningún accidente... Ni nada... Yo incluso no lo hago... Porque pues... Les digo... Está prohibido... Eso... Aparte de que es muy... Muy peligroso... Pero... En este caso... Si lo hice... Ahorita... Te vieron... Pero pues... Les digo... Siempre que no haya... Ningún carro que venga... Así que... Amigos... Mortaliqueros... No lo hagan... Vean... Y... Bueno... Lo de siempre... No hay pasos peatonales... Como ven... Que pinta ahí... Las... 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 Las banquetas de amarillo... Cuando ni siquiera deben de estar de amarillo... No sé... Que... Sea para no estacionarse... Pero... Pues... Para pasos peatonales... No hay... Para piñatas... Colgadas... Se te pueden caer... Para eso... Si hay recurso... Pero para pasos peatonales... No hay... Y así... Con las demás administraciones... No hay... Porque luego... Ahí... Nos alocan... Y... Hay... Y... Hay... Pero bueno... Ahorita... No es el caso... Bueno... Si... Porque... Obviamente... Son responsables... De este mal... Al que nos aqueja... Todos del... La... Como vamos todos caminando... Vamos a decir... El... 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 Está todo feo... Pero bueno... Miren... A menos... Ahorita... Está la vista bien... Está bonito... Aquí... Con el cerro de la cruz... A un lado... Y... Pues... Ya saben... Los señalamientos... Eso es... Uno y uno... Pues... Deben estar... Unas señalaciones... Que... Deban ser... Las... Ideales... Adelante... Puse el ratón... En especial... Las señalaciones... De... De... De abajo... Que eso está... A su lado... Y vamos a darnos la vuelta... Vean ese coche como está... Vean como está bien mal... A su lado... Les digo... Pues... Ahí está... Otro de este lado... También está prohibido... Este hijo... Pues... Está todo feo... Aquí... Hay otro parro... Esto también está... Ahí arriba... También... Ahí está... Prohibido... Este también está... Aquí... Estacionado... También... Está prohibido... Y vean... Aquí... Está el muchacho... Poniendo... Bien tranquilo... Ay... Mi pendejo... Y aquí... Está otro... Les digo... Pues... Este... Ahí está... Pues... Desde él... Como... Tránsito... Ahí... Y... Tanto... Los superiores... Como... Pues... Su jefe... Más... Próximo... Les digo... Los... 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 Los espejos... Con menores... Sin casco... Y... Ni les hace nada... Ahí van otros platones... Vean... Siempre les digo... Eso es lo que pasa... A veces... Que es uno... Van de dos... Van de tres... Y... Siempre quieren estar... Uno al lado de otro... Entonces... Lo que... Lo que pasa... Es que... Empiezan... A bajarse de las banquetas... En este caso... Estaban medio... Chica... Entonces... Por eso... Se bajaron... Entonces... No lo hagas... Pues... Uno adelante... Atrás... De otro... Se puede... Yo creo... Vean... Este... Este lugar... Sobre está... Feo... Feo... Pero... Este lugar... Sobre está... Feo... Pero... Ahorita... Bueno... Semi... Porque creo que sí se van... Entonces... Ahí da igual... Pero... Ya están ahí... Ya agarraron su lugar... Pero vean esta señora... Vean cómo va debajo de la banqueta... Pero... Eh... Si había una especie de... De... Pues de análisis... Para ver cuándo te bajas... Y cuándo no... Y cuándo... Es más peligroso... Y cuándo no... También... Creo que... Debo de aclarar un poco... Que... Cuando digo que... Caminen sobre la banqueta... Que no la dan... Estrictamente... Así de... Ya... Si te bajas... Ya estás muy mal... Y qué mal por ti... Y se te reprueba... Toda tu acto... Sino que... También tú... Tienes un criterio... Donde te dices... Bueno... Si aquí me bajo... No hay ningún problema... Tal vez sea... No sea nada peligroso... O la banqueta está muy chiquita... Entonces... Me conviene que me baje... Y tampoco se te va a juzgar... Es tan feo... Pero... Solamente que... Trata de dar... Eh... Tus... Tus propias... Este... Bueno... Da... Tu análisis de riesgos... Para saber qué... Y precauciones... Por ejemplo... Esa señora... Pues ahí estaba un coche... Entonces no... No había ningún problema... Que un carro se pueda meter... Y le vaya a hacer algo... Pero por ejemplo... Si van caminando aquí... Aquí sí... Imagínense... Como... Veo que muchos van caminando de ahí abajo... Y sí está bien feo... Entonces ahí sí es un riesgo muy grande... Que corre si es necesario... También aquí... Aquí hay una banqueta... Y vean por ejemplo... Ahí van unos dos... Bueno... Creo que son... Ahí sí van a ser un carro... O sea... Pues ahí sí, ¿no? Entonces sí... Tienes que ver dónde... No hay otro problema en que te bajes... O dónde sí... Y si te bajas... Pues ya sabes con tu propio riesgo... De lo que va a pasar... Por ejemplo... Aquí miren estos... ¿Cómo van? Miren... Miren... Aquí por ejemplo... Voy a pasar... Despacio... Miren... Y luego aquí... Pasa a tocar... No parece eso... Les digo pues... Aquí sí es... Es probable... Este actuar... Porque está la banqueta ahí... Y pues... Se arriesgan... Ellos... O sea... Que pase... Yo creo que pase despacio... Y eso que pase es... Y aún así pase muy cerca... Pero pues... Por ejemplo... Siempre pasa ahí... Como por la inmortalica... Todavía... Sin... Sin... Sin casco... Sin... Espejos... Y te pasa bien rápido... Al lado de ti... Y luego... Por ejemplo... Vieron que me moví... Y ahí venía otro carro también... Entonces... Me ponen el riesgo a mí... Y se ponen el riesgo a ellos... Y... Estando a la banqueta ahí... Entonces ahí... También... Parte de la culpa... Sería ellos... En el caso de un accidente... Por qué pues... No están usando la banqueta... Así que... Ahí es donde les dijo... Claro... Que donde... Si te quieres bajar, pues obviamente si se puede Pero Donde hay más riesgo y donde hay más riesgo Ahí también tienes que checarlo Por ejemplo este señor, vean, está un poquito pequeña La banqueta, él decide bajarse Y está de espaldas Pues aquí puede pasar alguien muy rápido Un carro, lo que sea, y te golpea Pues si tienes que estar checando que Que no venga nadie Por ejemplo Ya, tú escuchas Cuando viene una moto, cuando viene Un carro Pero no escuchas, por ejemplo, yo he andado en bici Entonces a veces no escuchas la bici Y luego te mueves Y vamos a dejar que pase Que curioso, ¿no? Que alguien vaya A morir Que alguien muera Al final de año Es como los que Nacen En principio de año Que Lo supo No hay que pasar Bueno, esta calle también la voz está Ah, por ejemplo, vean Ese O sea, ahí les digo Es donde tienen que estar checando Que conviene Que no conviene De bajarse De la banqueta Y bueno Los mortálicos Miren este pobrecito El carro Pobrecito Que se suba a la banqueta ¿Por qué no? Yo le doy mi lugar Como peatrón Que se suba a la banqueta Yo creo que lo necesitan Más que nosotros Más que un adulto mayor Lo necesita Más que un niño Por favor Ahí quédate la banqueta Y bueno Aquí está La otra calle Está Pues está muy vacío Entonces ahí nos vamos a pasar Ya Nada más que se vea un poco Así que vamos a estar pasando Por otras calles Ahí nos dicen Por dónde quieren que pasemos Vamos a Ya tengo unos recorridos grabados Así que Van a salir Por si los que piden Algunos Y de repente No salen Es porque Los que van a salir Los próximos Que salgan Pues ya son Los que van a salir Hay cuatro Sin nada Pues ya Ya saben Obstáculos Aquí con los parjales También Eso es muy común En esta calle Que sí me pasa Por las banquetas Se meten por el medio Y no sé por qué Así que me voy a ir A grabar por otro lado Ya que acaba el video Pero pues ya Uy Aquí es que lo tenía Ay Es que la tengo en tercera No me di cuenta Les digo pues Esos Las ventajas De ir en una motalca Y hay que feo Puente mal quintado Estos colores Tan feos Me lastiman Y bueno Entonces ya saben Pues sigan Las redes sociales Sigan En este En Facebook En Instagram Suscribanse al canal Comenten Y pues ayuda A que la pasa En un lugar Mejor manejar bien Tú como comerciante Patrón Y pues En el siguiente video Adiós Tienes Tienes Gracias.